¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy Era 202 y en esta ocasión les acerco un video del segundo misil operativo del mundo. En esta ocasión les hablaré del PAT-1 o proyectil argentino teledirigido que por aquel entonces ubicaba a la Argentina en un exclusivo grupo de países con capacidad de fabricar este tipo de armamento. El tema que vamos a tratar no es nada más y nada menos que un nuevo misil que en su tiempo era llamado bomba voladera. Es un origen, su origen se remonta al periodo de la Segunda Guerra Mundial y está basado en el misil ya creado por Alemania llamado Enschel HS-293. El mismo se podía lanzar a distancias de hacia un impulsor de combustible líquido que aceleraba varios segundos y luego iba planeando hasta que impactaba el blanco. Todo esto gracias a un medio de guía por medio de radio y esto lo convertiría en el primer misil aire-tierra guiado del mundo. Con estos datos ya podemos decir sin equivocarnos que la PAT-1, porque le decimos PAT-1 porque en su tiempo se le decía la bomba voladora. Por más que ahora sepamos que es un misil, pero bueno, vamos a llamarlo como la PAT-1 como le decían en su tiempo. No era otra cosa que obviamente el hijo directo de la HS-293. Argentina logró homologarla en el 52, convirtiéndose en nada más y nada menos que el segundo país en el mundo en tener un misil operativo aire-tierra. Y nada más y nada menos que por delante de Estados Unidos con un misil AGM-12 y delante también de Rusia con un misil llamado AS-1 Comet. Estos fueron creados allá por 1955, o sea, tres años después de que Argentina había creado su propio misil. La PAT-1 comienza su historia con la llegada de los ingenieros aeronáuticos a fines de los 40, todos desde Alemania, y se incorporarían a lo que es la empresa que conocemos nosotros como fábrica de militares o FM, y la mayoría de esta gente había pertenecido a la empresa Enschkel, que era la, nada más y nada menos como la nombramos, la que fabricó la bomba voladora en Alemania. Allá en los 50 se forma un grupo de trabajo con la dirección de los hermanos alemanes Henrici y varios otros ingenieros provenientes de Alemania. El proyecto se llevaría a cabo bajo la responsabilidad de la Oficina de Armas Especiales de la Fábrica Militares. Dicho proyecto trataba de un proyectil de dos cuerpos. El principal tenía una forma de pequeño avión de 3,54 metros de longitud, y en él se alojaba la carga militar, el sistema de guía, la cámara de combustión y la tobera de escape. Debajo del mismo se puede ver que cuelga un cuerpo cilíndrico que se desprende, que es de aproximadamente 2,52 metros, donde se transportaba el carburante, que en principio era de oxígeno y metanol. Como bien dijimos, la PAD-1 era un misil aire-superficie radio guiado. La idea de este sistema era atacar objetivos de alta rentabilidad, como barcos o frutificaciones terrestres, con sus 500 kilogramos de explosivos. El funcionamiento de la misma era el siguiente. Una vez detectado el blanco, el avión portador dejaba caer la bomba, la que activaba su motor cohete unos segundos después del lanzamiento. El cohete aceleraba la bomba y al agotar el combustible, se prendía lo que es el tanque de carburante, y la bomba sola planeaba hacia el blanco a una velocidad entre 780 y 900 kilómetros por hora. Desde arriba del avión, el operador hacía las correcciones desde un joystick para que, obviamente, pudiese acertar sobre el blanco. Estos controles de este joystick lo que hacían los cambios de los alerones para cambiar la actitud de la misma. Los trabajos iniciales se dividían en tres sistemas que formarían parte de un sistema más complejo que vendría a ser, obviamente, la bomba de subconjunto. Las mismas se dividieron en, primero, el diseño aerodinámico del proyectil, segundo, el sistema de guiado de radiocontrol y, tercero, el propulsante. La carga militar de este sistema era lo menos preocupante, porque, en realidad, se estaban haciendo pruebas. Por lo que, para compensar el peso que llevaría la misma, que sean unos 500 kilogramos, lo que hacía era ponerle un lastre de cemento con el mismo peso para que no tenga descompensaciones en el momento de volar. A comienzos del proyecto, se adopta un DC-3 con una barquilla para realizar las primeras observaciones del comportamiento aerodinámico de la bomba. Al mismo tiempo, se comenzó a recondicionar un bombardero Auro Lancaster, matrícula B036, que estaba prácticamente de desuso en los talleres regionales de Río Cuarto. La finalidad era ser utilizado como unidad de bombardeo teledirigido, que sería el nombre que le darían a esta nueva función del avión. Su base de operaciones futuras sería la séptima agregada aérea, con asiento en el aeródromo de Morón, provincia de Buenos Aires. El sistema de radiocontrol paso a paso fue quedando operativo y allá por 1952, los integrantes del proyecto recibieron la visita nada más y nada menos que del presidente general Perón. Lo interiorizaron sobre los trabajos que se venían haciendo y tuvo la oportunidad de probar las superficies móviles de radiocontrol que se hacía mediante el Shostik, quedando obviamente muy interesado y bueno, le daba, como quien dice, el visto y un empujón más al proyecto. El propulsante era desarrollado en los laboratorios de FM y se ensayaba con distintos compuestos, como propergol, metano y otros carburantes. El sistema de arma se completaba con un equipo de transmisión de datos en el bombardero y un camión que retransmitía a los equipos con una radio. También se había desarrollado un simulador terrestre para el entrenamiento de las tripulaciones de los bombarderos. Luego de distintas pruebas, en uno de los vuelos experimentales estaría asignado por la desgracia. Allá por el 20 de octubre de 1953, el Abro Lancaster B-036 despegaba del aeródromo de Morón para hacer las pruebas pertinentes, pero bueno, se detecta que tenía una falla mecánica en uno de los motores, pero igual se decidió ejecutar la misión. A los pocos minutos del decolaje, comenzó a fallar este motor y bueno, empezó a tener pérdida, por lo que se intentó hacer un acuatizaje en el río de la Plata frente a la localidad de Quilmes, donde se estrelló y se hundió, perdiéndose en este accidente varias vidas. Luego de superada la tragedia, el equipo de la fabricación del PAT, o de la PAT, se trasladó a los talleres regionales de Río Cuarto, en el que también se iba a alistar dos Abro Lancaster. En este caso, iban a ser el B037, que iba a estar comandado por Eduardo Dipardo, y el B038, a cargo del Teniente Luis José Díaz. A este último, se lo equipó con cámaras para la filmación de la trayectoria y los datos telemétricos, como quien diría, de la prueba de la bomba. También se incorporó un Gloste Meteor, en este caso matrícula I0487, para funcionar con una especie de túnel de viento real, la que desde ahí se observaría el comportamiento de misil a altas velocidades. Como campo de tiro, ahora se utilizan las tierras pertenecientes al ejército en la localidad de General Soler, ubicados en la provincia de Córdoba. Allí, se recuerda que en uno de los yacimientos se perdió el control, pasando silbando por sobre las casas de un pequeño pueblo llamado La Cautiva. Es de destacar que casi todas las pruebas se realizaron sin explosivos, ni carburante. A tal fin, el Lancaster tenía que trepar hasta los 1500 pies y hacer una especie de picada para alcanzar una velocidad de más de 500 km por hora. En ese momento, lanzaba la bomba, que por su propia inercia alcanzaba unos 900 km por hora, y evidentemente la mayor parte de las experiencias estaban concentradas en lo que era el sistema de guiado. Por eso es que no usaban ni siquiera el propulsante ni lo que es la carga de guerra. Algo que frenó por un tiempo el desarrollo de la misma fue el golpe de estado que tuvo el gobierno de Perón en septiembre del 55. En ese tiempo se podría decir que la PAT-1 fue probada o tuvo la intención de ser probada verdaderamente en combate real por parte de la aviación leal a Perón, la cual iba a ser disparada presumiblemente hacia un aeropuerto rebelde en la provincia de Córdoba. En ese momento estaba preparado el transportador que era el Auro Lancaster matrícula BCO-37 cuando fue sorprendido en la playa de estacionamiento de talleres de Río Cuarto por otro Auro Lancaster rebelde el cual dejó caer un número indeterminado de bombas que le ocasionaron un incendio que lo destruyó totalmente. Ya en 1956 y en manos del gobierno de facto se retoman los ensayos con la finalidad de poner a punto la PAT-1. La base de operaciones en esta ocasión iba a ser la base de Palomar en la provincia de Buenos Aires y se iba a designar un Auro Lancaster B-043 como portador que sería estaba a cargo del capitán Atos Gandolfi. La zona de pruebas elegida era un sector del Río de la Plata frente a Punta Piedras conocido en la actualidad por un faro que hay ahí donde se encontraba un barco de transporte al cual el cual estaba semi-hundido y sería utilizado como blanco ya que estaba aproximadamente unos 3 kilómetros de la costa. Luego de algunos disparos escritosos y en la última lo que sería la última salida se declara un principio de incendio en el avión durante la etapa final del tiro. Afortunadamente sin consecuencia para la tripulación pero bueno este contratiempo hace que decidan abandonar el programa sumado a los altos costos de este desarrollo ya que recordemos que este desarrollo era algo de punta en ese tiempo así que insumía mucha plata y bueno el actual gobierno no tenía tampoco muchas ganas de seguir con lo que había dejado Perón así que todo quedó en los archivos y en anotaciones en la cual me basé para hacer este informe lo que sí a la gente que le interese tiene la posibilidad de ver este modelo ya que quedó un modelo este proyecto que se puede ver en el museo del colegio militar de la nación no puedo decirles si el acceso es libre si hay que pedir permiso pero bueno hay una posibilidad de visitarlo y bueno gente este es el video de hoy para quienes se acuerden de haberlo visto les comento que por supuesto es así ya que lo he compartido hace algunos años atrás simplemente y como vengo haciendo de vez en cuando es otro de estos videos actualizados en el que se le cambia la portada la miniatura y obviamente el final espero que les haya interesado que se le cambia